Ahora, que yo siento que te quiero Y quedaría el mundo entero Por tenerte junto a mí Ahora, tengo ganas de abrazarte Y de mi corazón de ahogarte Para que hagas lo que quieras Lo que engordaría por quererte Yo la pienso a esa la muerte Enamorado de ti Lo que engordaría por quererte Yo la pienso dulcemente Haciéndote muy feliz Ahora, que yo siento que te quiero Y quedaría el mundo entero Por tenerte junto a mí Ahora, tengo ganas de abrazarte Y de mi corazón llorarte Para que hagas lo que quieras Lo que engordaría por quererte Yo la pienso a esa la muerte Enamorado de ti Lo que engordaría por quererte Yo la pienso dulcemente Haciéndote muy feliz Y con la mano para ría, 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 ría En los amigos espectaculares de Margarita Chulú, Chulú Que son presentando Dios y Mar en vivo Tengo ganas de abrazarte Y tengo ganas, tengo ganas, tengo ganas de abrazarte Y decirte que te quiero Pero que mira que tú eres mi amor, sincero mi amor Y quererte en mi corazón Pero yo quiero tenerte, yo quiero besarte Y yo quiero tenerte, yo quiero besarte Quiero tenerte contigo Y esperarte en mi corazón Ay, adiós, que te vayas bien, mi amor Y esperarte en mi corazón Y entregarte mi corazón Y entregarte todito, todito mi amor Y entregarte mi corazón De la manera que tú quieras, de la manera que tú quieras Tan hermosa Y con la mano para arriba todo el mundo Con la mano para arriba, 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 arriba ¡Aquí! ¡Oh! ¡Pum! ¡Yo! ¡Champan! ¡Venga! Mira Roberto Salta de Salta de Lucha Barrio Santo, ¿dónde está Barrio Santo? La gente de la victoria, ahora más para arriba ¡Sí, mamá! Le, 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 le ¿Sí que es? ¡Man la mano para arriba todo el mundo! ¡Man la mano para arriba! ¡Man la mano para arriba! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Fuerza! Que el olor me estás causando con tus engaños Ay amor mío, quiero olvidarte pero no puedo Porque te quiero con toda mierda Por eso yo, me emborracho por tu amor Quisiera ser como tú eres, querer un día y luego olvidar De pronto no serviría, toda mi vida se apagaría Por eso yo, me emborracho por tu amor ¿Cómo dice? Por tu amor, fuerte, fuerte Díselo, díselo Me emborracho cada manzón que tomo se apaga mi vida Me emborracho por tu amor, me emborracho cada manzón que tomo se apaga mi vida Voy a tomar por ti Seguimos, seguimos Salsa por la lucha Pasito brillante en el piano Dilo Juan Y con la mano para arriba todo el mundo Con la mano, con la mano, con la mano Mano para arriba Y como dice Cervecero yo soy y mi vida se va acabando En tragos, en noches y copas de licor Desde el verano sigo en la cantina Bebiendo, sufriendo, llorando por su amor Díselo 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 Que, que Cantinero Llegó el cervecero Póntame, 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 póntame mi tango Póntame mi cojón Me quiero beber y beber y beber hasta morir Beber y beber y beber hasta morir Mano para arriba todo el mundo aquí Salsa perucha Yo soy Marisuyamu Porque yo quiero beber y beber y beber Porque yo quiero tomar y tomar y beber Tráidame un trago que yo quiero brindar Porque yo quiero beber y beber y beber Voy a tomar con ella una bodega No quiero olvidarme de ella, de su traición Porque yo quiero beber y beber y beber Beber dos tragos y uno puma Porque yo quiero tomar y tomar y beber Pero yo quiero, yo quiero, yo quiero tomar Porque yo quiero beber y beber y beber Porque yo quiero tomar y tomar y tomar Porque yo quiero beber y beber y beber Porque yo quiero tomar y tomar y tomar Dilo la clave, clave, clave Porque yo quiero beber y beber y beber Porque yo quiero tomar y tomar y tomar Porque yo quiero tomar y tomar y tomar Yo quiero beber y beber y beber Y la red otra morita para pintar Yo quiero tomar y tomar Si tú no sabes, mira, vamos a brindar Y yo quiero tomar y tomar y tomar Y se fue, mamacita, por por allá Y yo quiero beber y beber y beber El Yosibar y su Yambú Porque yo quiero tomar y tomar y tomar Salsa Perú Porque yo quiero beber y beber y beber Porque yo quiero tomar y tomar y tomar Y se fue Porque yo quiero beber y beber y beber